...hoy ha sido un gran día para la artesanía en la isla de La Palma... ...con esta presentación de la nueva colección de Pedro Juan González... ...en la cual han participado varios artesanos y artesanas... ...de La Palma Artesanía y que siempre colaboran con el Cabildo... ...han hecho varias prendas y se trata de una acción más... ...de ir sumando acciones poco a poco y esta ha sido una más... ...de seguir uniendo lo que es la moda con la artesanía palmera ¿no?... ...que no sólo se vea la artesanía tradicional... ...sino que la artesanía de la isla de La Palma puede adaptarse a los nuevos tiempos". Es una idea que llevo, estuve trabajando un par de años... ...fue mutando, fue cambiando ¿no?... ...que teníamos planteado con el Ayuntamiento de Fuencaliente... ...después de la campaña de la colección anterior... ...y tuvimos la oportunidad de hacer una sinergia con artesanía... ...trabajar con los artesanos, adaptar mi trabajo y su trabajo... ...entendernos a un punto de encuentro y elevar el trabajo de ellos... ...como se ha elevado el día de hoy ¿no?... ...mostrar las posibilidades que tienen todos los trabajos de los artesanos... ...y cómo es necesario para la moda y para la moda de autor... ...contar con ellos y que no se mueran esas actividades ¿no?... ...para mí ha sido un sueño, un orgullo... ...es que no tengo palabras. ...y mi amor... ...¿no?... ...é... ...en... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!